Lo primero que hago al nacer es inhalar, cierro mi ciclo en la muerte con una exhalación, exhalo, lo último que hago en la vida que es exhalar, entonces estoy entre la vida y la muerte, ahorita no estoy en la vida, estoy en la muerte, estamos en la muerte. Ya vamos hacia la muerte, derechito hacia la muerte y no hay opción, se podrá aceptar o no la muerte, se podrá aceptar o no, pero de que vamos para allá, vamos para allá, no hay otra. Vamos a ponernos bien con esta junta, ¿no? Después de esta junta todos se van a querer morir, van a ver. Más, porque es bien importante, es uno de los temas más fuertes, más importantes que yo he encontrado, que yo he manejado. Por eso lo dejé al último, ya después de hoy ya no va a haber más. Les digo que se van a morir. Gracias aquí por el café. Bien, fíjense que, primero voy a hablar un poquito de mi experiencia, del concepto de la muerte como yo la tenía. Yo tenía un concepto de muerte muy diferente. No sabía ni de la raíz, yo solo creía que era nacer, que era el inicio al nacer. Eso creía. Eso creía. Y que el final era morir. Así creí mucho tiempo. Y de hecho, siempre, desde que tuve el concepto de la muerte, a mí me dio miedo la muerte. Me dio temor la muerte. Y estaba yo, chaval, unos 12, 13 años, cuando como que me llegó la luz de lo que en ese momento sentí que era la muerte. Y sentí un gran temor. Y ya luego pasó la vida. Me dediqué a beber un rato, socialmente. Y yo recuerdo que ya cuando andaba en un grupito que le llamábamos el Escuadrón de la Muerte. A él se le llamaba ese grupito. No era grupo de avance, era el Escuadrón de la Muerte. En esos momentos, cuando estuve yo ahí, nos decíamos entre los borrachos, decíamos... Me quiero morir. Así. Me quiero morir, me voy a morir. Me tocó quedarme un poco de tiempo en los partiones. Donde a mí me gustaba la poesía de Manolo. Manolo era un teporocho. Era un teporochito alto. Se parecía mucho al flaco, del flaco y el gordo. El flaco, pero muy alto. Ese teporocho, nada más había tenido un trabajo en su vida, que fue la PepsiCo. Pero siempre lo presumía. Jamás volví a trabajar. Y él en una ocasión estábamos sentados ahí, cada quien en su tumba. Porque cuando me iban a visitar, pues cada quien tomaba su tumba y era muy amable. A donde gusten. Y este Manolo siempre lloraba y siempre cantaba esa de... Una lágrima por mi amor, ahora siempre cantaba. Y cantaba esa siempre antes de que muriera su mamá. Y cuando murió su mamá también, porque ahí la enterraron en ese mismo panteón. Y él no sé de dónde se sacó una poesía. Que a mí me daba tristeza. Que la dijera, me gustaba. Es más, yo le decía, aviéntate la poesía de la muerte, Manolo. Y decía Manolo, decía, hacía todo así, tomadón, y aquí decía. Pero además agarraba una flor de ahí cualquiera. Y él al decirla lloraba. Estaba tomadito. Lloraba. Y esa poesía decía, decía. Pobre flor, qué mal naciste. Si al primer paso que diste te enfrentaste con la muerte. El matarte es cosa triste. El dejarte es cosa fuerte. Porque el dejarte con la vida es dejarte con la muerte. Y se ponía a llorar. Y si habíamos dos o tres ahí borrachos también, nos lagrimeábamos. Éramos románticos. Y yo tenía ese concepto. Llegaba el momento en que decía, pues sí, nos tenemos que morir. No hay problema, nos vamos a morir. Yo no me daba cuenta de qué estaba ocurriendo en mí. Porque verdaderamente hablar de la muerte se hace muy familiar. Ahí en el escuadrón se hace muy familiar. Porque ya murió uno, ya murió el otro. Y ahí íbamos. Estábamos bien unidos el escuadrón. Cuando murió uno, íbamos todos. Sabíamos que iba a haber alcohol gratis, ¿no? Y además que íbamos a estar en un lugar calientito. Porque regularmente era la calle y ya en la noche. Entonces nos daba, pues sí, un poco de pena. Porque era un miembro del escuadrón. Pero por otro lado, pues nos daba gusto. No íbamos a tener cómo pasar la noche. Ya nos la pasamos platicando, cotorreando y platicando de qué buena onda fue el borracho, ¿no? En una ocasión, estaba yo, iba hacia la casa. Iba hacia la casa cuando todavía había dónde llegar. Iba hacia la casa y vi un velorio. Antes de la casa, estaban velando a un niño. Les llaman angelitos cuando se mueren chavitos. Yo pasé, serían como las dos de la mañana. Y me asomé, ¿qué onda? Estamos velando aquí. Ah, ¿puedo pasar? Y me senté ahí. Y me dieron mi alcoholito, mi café. Y ahí estuve con ellos acompañándolos, pero chupando, ¿no? Sí. Como a las cinco de la silla andaba flameado aún así, les digo. Ya hablaron lo del velorio y todo. No, pues todavía no sabes que somos recientes. Aquí eran vecinos nuevos de ahí. Pero sí te acuerdas. Vecinos nuevos de ahí. Les digo, no se preocupen. Yo me encargo de eso. Ya, anda, ya andaba. Y me fui por el escuadrón y me traje a Juan Manuel y el Pelucas. No vino ahorita, ¿verdad? No. A él, a Beto Chávez, a tres, cuatro. Y órale que me los llevo y órale. Fuimos a enterrar al niño. Ellos cavaron y todo. Y yo recibí la lana. Y luego ya me fui cansado a dormir. Entonces, eso de la muerte, a lo que quiero llegar es esto. ¿Cómo la muerte, el temor a la muerte se va perdiendo cuando la vas comprendiendo y te vas dando cuenta que es parte de la vida? Que no es un accidente. Que no es algo que, que no es una casualidad, no es una desgracia. Que es algo que va a ocurrir. Que va a ocurrir. Y que ya está ocurriendo. Es más, que ya está ocurriendo. Desde que uno nace, ya está ocurriendo. Ya viene uno de una muerte. Porque tienes que morir para vivir. Ya viene uno de la muerte. Ya viene uno de estar muerto. Ya viene uno de otra vida. Ya murió. Y ya nació. Entonces, no es el inicio de la vida. Ya es el trayecto hacia la muerte. Si no hubiera ego, la muerte sería maravillosa y la vida sería intensa. No hay problema. Es como el que disfruta todo el día y sabe que va a descansar en la noche. Así sería la muerte. Sabe que va a descansar en la noche. ¿Cuántos no decimos cuando llega la noche y estamos bien cansados de una vida así ajetreadona y movida? ¡Qué padre! Ya le voy a caer. ¿Cuántos con gusto decimos? ¡Ya le voy a caer! ¿Sí o no? ¡Ya le voy a caer! Bueno, a veces hasta dejamos cosas como fiestas, bailes, diversiones. Con ese gusto decir, no güey, yo ya voy a caerle, cabrón. Y regularmente no se oye alguien que ya se vaya al pantío y que diga, ya le voy a caer bien contento. No se escucha. Ya le voy a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Yo me tuve que dar cuenta porque ya después de que yo lo he comentado aquí muchas veces o lo he compartido en otros lugares, como cuando yo lo perdí todo, cuando andaba en la calle, se paró una patrulla y me dediqué, y órale, súbale. ¿Con cuánta facilidad me subía la patrulla? No había, no había, este, temor, no había sufrimiento. Órale, bien tranquilo con mi vasito. Yo me agarraba y me sentaba en la patrulla. O sea, si me metían, si me llevaban a Tlanepantla, encierrenme. Yo no tenía yo nada que perder. No había nada que perder. Lo que había acumulado en esos momentos ya estaba solucionado. Ya había muerto lo acumulado. Entonces ya no había nada que perder. Pues con qué facilidad. Decía, órale, a veces, a veces los patrulleros nada más nos llevaban aquí a esta esquina, allá estaba el módulo este, aquí está en la esquina, y nos ponían a lavar las patrullas. Nos llevábamos las patrullas y vámonos. O sea, la vida pasaba así. No había esa locura como cuando estaba yo en el juicio. No había esa locura. El ego estaba adormecido. Y en el ego es donde está la bronca de la muerte. Es donde están los temores, donde están los miedos, es en el ego. Y para comprenderlo, hay que comprender el ego. Hay que comprender cómo se forma el ego. Cómo lo voy formando, cómo lo voy creando. Porque ahí es en donde se va a dar el sufrimiento y el miedo a la muerte. Cómo vengo a esta vida. Yo vengo sin ego. Empiezo a tener vivencias y las empiezo a guardar. Las empiezo a guardar y de esta manera ya puedo recordar. La primera vivencia que yo tengo es la real. Conozco un dado. Alguien me da un dado. Y lo observo y aprendo la palabra dado. Y queda en el ego. Al rato cuando vea un dado, ¿qué voy a decir? Está un dado. Ya no es nuevo. Ya no hay esa expresión de cuando la vi por primera vez. Ya no hay eso que tiene el niño, ese asombro. De estar contactando con lo nuevo y estar viviendo cada momento. El niño sí tiene todavía esa capacidad. Todavía de chavito tiene la capacidad de disfrutarlo de todo. Porque sólo se puede disfrutar lo nuevo. Lo ya grabado ya no se disfruta. Sólo lo nuevo se puede disfrutar. No sé si les ha pasado que van a algún lugar hermoso y lo disfrutan. Y dicen, puta, qué chingón. El pico de Orizaba o cualquier otra cosa hermosa. La disfrutan, una rosa. Y luego dicen, vamos a regresar en quince días. Ya no lo van a disfrutar igual. Ya no se disfruta igual. Ya no asombra. Ya no cause ese impacto. Porque ya hay registro. Ya hay registro. Y ese registro es el ego. Ese registro es el ego. Ese recuerdo es el ego. Ese es el ego. El recuerdo es el ego. Se pierde esa hermosura del primer día. Esa belleza. Ese sentimiento chingón, genuino, auténtico, de gusto, de asombro. Ya después va a ser el recuerdo. Hasta que llega otra cosa nueva impactada. Y otra vez se disfruta. Y otra vez se goza esa parte mientras no queda registrada. Cuando queda registrado se acabó. Se acabó la belleza. Eso es lo que pasa con el amor. Muchos se preguntan, ¿por qué se acaba el amor? Regreso. Regreso a lo nuevo. Lo nuevo está fluyendo. Cuando yo me lo grabo, ya no fluye. Queda muerto. Ya queda como un recuerdo. El recuerdo ya no me da gozo. Ya no me da gusto. Y así pasa con el amor. Muchos preguntan, muchos se preguntan, ¿por qué disfrutábamos tanto? Éramos felices. Y nos casamos. Y chingón. Sí, ahí está la respuesta. Espero que ya se las haya dado sin tener que entrar en... Ahí está la respuesta. Porque al principio era una aventura, era algo nuevo, era impactante. Era algo pasajero. La ley de la relatividad. Nada es absoluto. Todo llega y pasa. Y el amor, si se estanca, ¿cómo queda el amor? Muerto. El amor no es muerto. El amor es Dios. El amor es vivo. El amor fluye, chingón. Fluye en cada momento. Está fluyendo. Y una forma de estancarlo, una forma de matarlo, es el matrimonio. Se cambió la pasión, se cambió el amor, la pasión, el disfrute, el gozo por el compromiso. Queda muerto el amor, queda cosificado. Es como sacar del mar que está fluyendo. Como que tú disfrutes el mar y que digas, ¡qué hermoso mar, cabrón! Me voy a llevar algo de mar a mi casa. Y vayas por una tina de esas chanchotas que usan en las cantinas todas las chelas. Y órale, en el momento en que la sacas, ya valdó madre el mar, ya no es mar. Ya llevas un chorro de agua. Es lo que llevas. Y así pasa con el amor, cabrón. Está el disfrute porque todo está pasando. Nada es seguro. Cuando nada es seguro, hay disfrute. Cuando ya las cosas son seguras, ya hay miedo, ya valió madre la felicidad. Entra el miedo y se va la felicidad, se va el contentamiento. ¿Cómo vas a ser feliz teniendo miedo? No se puede. ¿Cómo puedes ser feliz si tienes miedo? Tienes miedo a que se vaya algo que crees tú que es el amor, algo que crees tú que es tuyo. Entonces lo posesionas y lo matas. Quedó muerto, quedó muerto el amor. Y ahí están muchos muertos. Ahí están muchos muertos en el amor. Con un amor, con un amor muerto, están juntos, están casados. Espero que no hayan venido aquí muertos de esos. Ven los matrimonios muertos, venlos. Obsérvalos tantito, ahí están muertos los matrimonios. Están muertos. No hay comunicación. Los matrimonios no tienen comunicación. Y para poder evitar la comunicación, ¿saben qué hacen? Platican, charlan, cotorrean. Echan desmadre y así evitan la comunicación. Pero hay miedo de abrir el centro. Hay miedo de enseñarte, de mostrarte como eres. Te da miedo desde chavito. Te enseñan a usar un caparazón, cabrón. A cubrirme, que no me vean, que no me vean mis sentimientos. Y así está la otra persona. Los dos están llenos de miedo hablando de amor. ¿Cuánto te amo? Un chingo te amo. Yo a ti te amo lo doble. Puta madre. Y yo quisiera decirles cuánto amor, hijos de su pinche madre. Esto no lo graben, lo que me haces lamentado. Ya están hablando de amor, cabrón. Y los dos están muertos, incomunicados. Son dos extraños. De hecho, todos somos extraños. No nos comunicamos. Y hablando ahorita del matrimonio, están dos extraños. Ahí están dos extraños, cabrón. Y con esto no vengo a condenar el matrimonio, no. Yo vengo a hablar sobre cómo morir a todo para poder empezar a encontrar el camino. La luz. Porque la luz está, nada más que hay algo que la está obstruyendo. Hay algo que está obstruyendo esa luz que se llama miedo, pero ahí está. El amor ahí está, además. Está muerto. Pero ahí está. ¿Cómo? Disfrazado. Pues en atenciones. Cariño. ¿Cuánto se aman? Hace años en la secundaria. En la secundaria. Yo era en la secundaria. Y daban en cada materia, no sé si todavía se hacía así, daban 5 o 10 minutos de descanso. Para entrar a la otra materia. En la secundaria. Yo salía. Salíamos. Íbamos a la cooperativa a comer nuestras tortitas. Y veíamos que había dos personitas siempre ahí besándose. Pero bien acorrucaditas. O sea, en lugar de comprar tortas o algo, estaban besándose. Le pusieron ahí los caldosos a los dos. Ahí están los caldosos. ¿Ya vieron los caldosos? Siempre ahí están los caldosos. Y de veras yo, yo sí me quedaba. Puta madre, ¿no? ¿Cómo se aman estos güeyes, no? ¿Cómo se aman? No se separan para ni madres. Salen, se caldean, entran, yo creo, se caldean en el salón, vuelven a salir. Y no se aburren, ya están. Yo creo que esos güeyes ya los supe después. Pero yo creo que si se casaron a los tres meses, se mandaron a chingar a su madre. Con todo el amor que se tenía. Pues eso no es amor. Es otra cosa. El amor es vida. Y ahorita voy hacia lo que es la vida. Hoy estoy hablando de ego, que es donde queda el miedo a la muerte. El ego, el estar abrazado de los recuerdos. Los recuerdos. ¿Con quién estás unido ahorita? Con un recuerdo. Porque ahorita han de decir, bueno, entonces, ¿pero qué tiene que ver esto que está diciendo Miguel Ángel con la vida y con la muerte? Pues porque ahorita, ahorita están muertos. Se está viviendo de los recuerdos y los recuerdos son muertos. ¿Por qué se apasiona a uno tanto o absorbe tanto uno a la pareja? Porque está uno muerto. La pareja ya no es aquella que conoció, que causó ese gusto, que causó esa excitación, esa exaltación. Ya no es la misma. Ya nada más está el recuerdo de lo que fue. Y muchos se empeñan en que sea otra vez así. Quieren que sea otra vez así. Hay parejas que se alejan, terminan, se enojan, se alejan y luego regresan. Y uno de los dos, el más estúpido de los dos, no voy a decir si él o ella, pero siempre hay uno más estúpido que el otro. Uno de los dos quiere que el amor sea como antes. Y se lo reclama. Es que tú ya no eres como antes, güey. Es que ya no eres como antes. Ya no es lo mismo. Pues ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Todo es cambiante y el amor es cambiante. Cuando es amor es cambiante. Cuando no ya se convirtió en otras cosas, dependencias, pegos, de eso ya hablaremos en otro tema. Ahorita lo importante es saber por qué, por qué, qué es lo que hay que hacer para empezar a vivir. Porque ahorita quien no vive así chingón, quien no vive intensamente, es por todos los recuerdos que trae. Estoy hablando del ego, ¿sí recuerdan? Estoy hablando del ego. El ego vive a través de puros recuerdos. Recuerdos que se van al mañana. Todos los recuerdos son del pasado. Y ese pasado se va al mañana. Por eso muchos se atreven a decir que el mañana les da miedo. No. No es el mañana el que te da miedo, es el pasado el que te da miedo. Tú no puedes pensar en cosas del mañana que no has vivido. O sea, ¿cómo puedes pensar en algo que no has vivido, que no hay un recuerdo? ¿Sí me explico? Sí, hay quien dice, le tengo miedo a la muerte. Ay, chinga. O sea, pues cuando te moriste y te fue mal y ahora ya no te quieres morir, güey. O sea, ¿cómo le tienes miedo a algo que no conoces? No se le puede tener miedo a algo que no se le conoce. Es que me da un resto de miedo la muerte. ¿Cuál es la muerte? O hablas de una película donde salió la muerte contra el santo enmascarado de plata. O ¿cómo es que te da miedo la muerte? No, si hay un miedo, pero no es a la muerte porque no la conoces. Y solo tenemos miedo cuando hay un recuerdo. Cuando hay información tenemos miedo. Sin información no tendríamos miedo. Hay niños, hay chavitos que son capaces de agarrar una víbora, no tienen información. Hay chavitos que sin saber nadar, niñitos corren y se aventan a la alberca. Ahí tiene que ir el papá atrás y aventarse. No tienen información. No hay nada en la mente. No hay recuerdo, no hay miedo. No hay sufrimiento. Entonces, pero la gente dice, me da miedo el futuro. Y todavía hasta los grandes románticos pensadores sacan frases bonitas como Hay dos tiempos que nos matan. El ayer y el mañana. Yo luego quisiera decirle, chinguen a su madre. Ya pendejos. ¿Cuál mañana? Todavía ni llega el mañana. Lo que te están matando es el ayer, el recuerdo del ayer. Tú tienes un recuerdo, lo sacas y lo proyectas y dices que eso va a pasar mañana. Qué bueno que se está comprendiendo. Yo nomás veo como tres, cuatro que no. Se ve que no entienden nada. Y no digo nombres. Pero los demás están entendiendo. Hay otros que le hacen así, como ahí en el Facebook. Se va comprendiendo. Entonces, aquí es comprender nada más esto. Es comprender y aprenderse las técnicas para enfrentarse a todas esas situaciones que nos llevan al temor a la muerte. Fíjense. Ok, entonces, ¿a qué le tengo miedo a la muerte? A los recuerdos, a la información que tengo de la muerte. No a la muerte. Vamos a llevar a una persona a que se muera. No. Una persona no puede vivenciar la muerte mientras no esté muerto. Lo podemos llevar a que vivencien la vida en la muerte. Ahí sí lo podemos ayudar. Ahí sí puede el darse cuenta, pum, como en una película, de todos los temores, de toda la fantasía y despertar. Pero solo se puede vivenciar lo que está adentro. Nada más lo que está adentro. No lo que está afuera. Lo que está afuera es una ilusión. Todo esto es una fantasía. Todo esto no es una realidad. Todo esto es una fantasía. Todo esto lo vemos nada más a través de lo que traemos dentro. Nosotros no disfrutamos de un volcán. ¿Dónde está el gozo en el volcán? Cuando vemos algo hermoso, un paisaje bonito que nos quedamos en la madre. Sí, sí está bien. Hay disfrute. Pero ¿dónde está? Está adentro. Es interno el disfrute, no es afuera. El volcán nada más causó, nada más produjo. El momento fue todo. Pero en realidad toda la emoción, todo el disfrute es adentro. Todo tiene que ver con nuestro interno. Todo completamente. La rosa la puedo disfrutar, la puedo, pero mi disfrute, ¿dónde es? Es adentro. Es aquí el gusto. Porque si cierro los ojos, se acabó el disfrute. Si fuera lo externo, aunque yo cerrara los ojos, habría disfrute, que llegaría del externo. O sea, cuando no hay observador, se acaba lo observado. Entonces, se ha perdido la alegría de vivir se ha perdido la alegría de vivir. Pero ¿por qué se ha perdido la alegría de vivir? Por temor a la muerte. Y el temor a la muerte es por esos recuerdos. Todos esos recuerdos que tenemos grabados ya y que nos llevan a tratar de ser felices. No se puede lograr eso. No se puede lograr. Aquí es donde se puede comprender. En esta parte, donde se puede comprender ese dicho tan hermoso que reza así. Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo vas a hacer con lo que deseas. Cuando obtengas todo lo que deseas, tampoco vas a ser feliz. Siempre estará el pasado creándote una insatisfacción en el aquí y en el ahora. Siempre va a estar el pasado. Y lo hemos vivido, no lo hemos visto, lo hemos vivido. Cuando tenga esto, voy a ser feliz. Cuando tenga el otro, voy a ser feliz. Ya tenemos esto, ya tenemos el otro. Cuando me case, dicen unos. ¿Sí los han visto? ¿Y luego cómo estamos? Sí, porque yo fui uno de ellos. ¿Y luego cómo estábamos? Cuando me divorci. Ahora que me divorci. Yo creo que confundo a Dios a cada rato. Señor, ahora que me case, decía yo. Y me fui a casar y fui a hacer el ridículo una iglesia. Bueno, hasta de traje me puse para casarme y todo el pedo. Y luego, cuando le decía, señor, ahora hazme un pájaro. Porque no se quiere divorciar. Y siempre estará esa insatisfacción, insatisfacción persistente que tiene que ver con la muerte. ¿Por qué con la muerte? Porque es un aferramiento al querer abrazarse de la vida. Y al querer abrazarse de la vida, hasta la vida se convierte en una búsqueda bien estúpida. en una ambición como la vida, como el amor, el buscar el amor. Como dice el padre Anthony de Melo, andas como el pescadito dentro del océano buscando el mar. O sea, qué pendejo andas. Andas lleno de amor. Estás lleno de amor. Estás buscando amor, cabrón. lleno de amor. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice Angie que ya, Angie, que ya se me acabó el tiempo. Entonces, nada más un recesito, un receso, Angie, y continuamos con la segunda es desenlace. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nos metió en un pedo este güey. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que con tantos temores y tantas expectativas y tantos deseos, pero es bien importante comprender la raíz. De otra manera, pues yo creo que es imposible. Por eso, me quise abocar mucho al ego. Porque, a ver, voy a tratar de explicarlo. La gente dice, sé feliz. Vive intensamente. salen las mañanas y saluda al sol. Buenos días, señor sol. Buenos días, alegría. Y brincan. y todo eso es parte del ego. No es un sentimiento genuino, es parte de la programación. Ahora ya tienes otra programación. Antes no gritabas y ahora gritas. Antes decías, sol, chinga, a tu madre y ahora dices, buenos días, señor sol. Pero es una misma programación, ahí está en el ego. Y ahí se queda en el recuerdo. Decía Juanito, Juanito, que lamento que no haya venido, Juanito, ahora que mandó a sus hijos a unos cursos de esos de niveles que llegaron diciendo, soy poderoso. Yo genero. Yo genero. Richard vive. Dice, al otro día estaban dando en la madre entre ellos. Por lo mismo que son poderosos, ahora ya sienten que se pueden dar en su mando. Esto es importante conocer las raíces. en el ego está todo, todo, todo lo grabado. Bien importante, por eso voy a recalcar mucho el ego. Está todo lo grabado, todo completamente lo grabado. Y lo grabado, todo lo grabado es del pasado. Es decir, te amo, te quiero, te extraño, todo son palabras, son palabrerías del ego. Por eso, cuando hablas, dejas de sentir. estás observando, estás sintiendo desde lo profundo de tu corazón un volcán, lo estás disfrutando o un paisaje, pero entra el ego y dice, ¡qué hermoso! Ya valió madre. Ya entró, ¿qué? El ego, porque el qué hermoso ya es desconcepto, exacto. qué bueno que te sentaste ahí para que me toquen. Ya es concepto, ya es palabra, ya conocí, ya le diste la madre al amor. A veces estás acariciando a tu pareja y en lugar de seguirle así empieza el te amo, chingua, su madre. Ya entraron los conceptos, la palabrería. Y ese es el ego. Todo está en el ego. La gente en la vida se engaña mucho y por eso no puede sentir ese éxtasis. Se engaña mucho porque, por ejemplo, en las agrupaciones la gente no sirve café y llega muy gandalla y le dicen hinche soberbio. Practica la humildad. Ahora ya su ego le dice a chingua, a ver humildad. Su ego registra humildades, pon la cara de pendejo, ya sirve café y entonces ya empieza. Un café. ¿Es el ego o es mi corazón? Es el ego. Ah, y ahora viene algo peor. Ahora ya me siento humilde. Ahora cuidado con el que no sirva café porque no se la acaba conmigo. Ahora va la mía. Ahora yo empiezo a decir, pinche egocéntrico, sirva el café como yo. Que ya soy humilde. Ahí está el ego, o sea, el ego está en todo. Es bien importante reconocerlo en todo, cómo salen todas esas, en esos conceptos de te quiero, te amo, está el ego. Entonces, en el ego está el temor, el querer vivir. Ahí está en el ego. El querer vivir. el que quiere vivir, el que quiere vivir mucho es que no está viviendo. A un pescado nunca lo verán diciendo, quiero nadar, chingón, quiero nadar, perrón, quiero nadar, pescadón. simplemente fluye, fluye, no tiene ego, no tiene ego, no hay pedo. Una mano derecha, una mano izquierda tendrá ego, no tiene ego. Esta se lastima y la mano derecha, ¿qué dice? Órale, yo soy quien va a proveer a este güey de su comida. Mira, mano izquierda, te estoy dando chance. El día que te pida yo un favor, me lo haces, pinche mano izquierda, ¿eh? No hay eso, porque no hay ego. En los egos no hay me debes. Digo, en el ego están los me debes, en el ego están las fantasías, en el ego están las esperanzas, todas las expectativas y queda afuera la vida. Entonces, el ego, como no está viviendo, como no está viviendo, el ego va a llegar el momento en que quiera vivir, pero ya se dio cuenta que pasaron unos añitos y el ego empieza ya te va a cargar tu lucha de madre más vivido, güey. Y me va a ayudar la sociedad. Mira cuáles años tienes, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Calvete ya se tituló, Cornelio ya se tituló y tú andabas de pedote allá en la cobacha. O sea, la vida se está pasando, ¿qué has hecho? Se encuentra en una pobre jovencita de 30 años y le dice, ¿cómo no tienes un niño? Ya se te está yendo el avión, ya valió madre, muévele. Muévele, tropiésate con el lechero, haz algo, cabrón, te vas. Muévete, porque está valiendo madre esto. Y entonces, ¿el tiempo en dónde está? También en el ego. En la realidad no existe. En la realidad no existe. cuentan que había una persona que llevaba 160 años y ese es un cuento de Krishnamurti. 160 años viviendo y estaba sano y de repente lo descubren y empiezan a investigar y no, pues si tiene este el güey es edad. ¡Qué pide con carajo! Y empiezan a llegar los periodistas y él nomás se queda viendo ¿qué pasa? Fotos, cáigan, le aliméntenlo bien y le empiezan a dar vitaminas y chingueso, más de los tres meses se muere. No era consciente del tiempo, estaba feliz, estaba viviendo este pinche jovenazo. Nomás lo hicieron consciente del tiempo y chingueso su madre, le dijeron ¡Ay güey, no man, tú ya me pasé, qué pedo! ¡Ya me pasé, cabrón, no man, chingueso! Y chingueso su madre que se muere. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar un taller no queda otra. Tenemos que empezar a morir pero ¿a dónde? ¿A qué? Al ego. Porque en el ego es donde está el tiempo nada más, en la vida no está. En el ego es donde están las expectativas, es donde están los recuerdos y es donde está el miedo a la muerte y es donde está el quererse aferrar de la vida. La gente se resiste a morir. Fíjense que yo yo recuerdo yo por eso digo antes en las agrupaciones no me comprendían cuando yo les decía ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Que soy Teporrocho! No me lo comprendía ¡Qué bueno que vivía en la calle que dormía en un panteón! Pero ellos no me lo entendían porque los mismos los mismos alcohólicos decían ¡Oye! ¡No manches! ¿Cómo das gracias de esa puta? Destruiste una familia te destruiste y todo la familia se destruyó conmigo pero así tenía que ser pero ¡Qué bueno que ya viví porque yo después pues fíjense nada más qué diferencia yo trabajé en Presidencia de la República en el sexenio de López Portillo me metió a trabajar ahí el licenciado Carlos Javier Vega Memije que era secretario auxiliar de López Portillo él es de Chilpancingo Guerrero ahora que me encontré a los de Chilpancingo allá ya más que llegaron les pregunté por Vega Memije no sé ahí está la familia es grande allá en Chilpancingo le digo pues Carlos Javier fue mi patrón y me acuerdo recuerdo yo que salí de ahí me corrieron de ahí por borracho iba 15 días y faltaba 15 luego iba 15 y faltaba 16 y así hasta que dijeron ya no te podemos sostener y salí pues cuando salí de ahí buscaba un trabajo buscaba por ejemplo se me presentó Chrysler de México ahí en Lago Alberto hice mi solicitud mis pruebas psicosométricas y que lo paso estando ahí trabajando en la Chrysler dije ¿cómo yo aquí? está lego los recuerdos ¿cómo yo aquí? cuando era un buen trabajo me fui a beber a la semana la 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 negra modelo también muy buenas prestaciones trabajé otros 15 días 8 días tenía buenos trabajos pero mi ego me decía nada que ver con presidencia es que ya eras toda Juan Camanelli aquí no manches güey o sea estaba insatisfecho ahí puedo ver yo esta parte estaba insatisfecho ¿qué pasa cuando toco fondo vivo en la calle soy hospitalizado una y otra vez y finalmente llego a mi recuperación y encuentro un trabajo con el salario mínimo les voy a decir ¿qué pasó? yo ya tendría como tres meses tres meses sin beber y ese trabajo se llamaba esa fábrica se llamaba Electrolux hacían aspiradoras estaban ahí en en Andrómaco allá por el ejército nacional estaba la fábrica yo una vez sentado así en el archivo muerto o sea me dieron trabajo en el archivo muerto ¿quién sabe por qué? ¿cómo me verían? y que me pongo archivar o sea me dijeron vas a cambiar todo el archivo muerto todas esas cajas viejas y vas a ponerles nuevas y etiquetas nuevas y me acuerdo que un dominguito estaba sentado y diciendo qué feliz oiga qué contento pesito ya no estoy en la calle o sea y era un gozo era un gozo chingón no habían expectativas no habían esperanzas no habían esas mamadas de todavía de querer tener más 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 no había nada estaba el momento y en ese momento ese momento fue el que disfruté o sea se puede disfrutar sólo el momento nada más el momento es el de disfrute porque ya el mañana el voy a obtener esto se va a convertir en miedo después el cuando logre esto se va a convertir en miedo a perderlo cuando se logre o en ansiedad y angustia mientras no se logre y eso es muerte eso es muerte cabrón pero esto esto no se trata nada más de decir vive intensamente o de que todos se vayan a beber y luego se vayan a vivir a un panteón no no esto se trata nada más de empezar a comprender al ego como trabaja en cada quien el ego como está la muerte y la vida en cada momento circulando fluyendo la vida y la muerte fluye en cada momento inhalo es vida lo primero que hago al nacer es inhalar cierro mi ciclo en la muerte con una exhalación exhalo lo último que hago en la vida que es exhalar entonces estoy entre la vida y la muerte ahorita no estoy en la vida ya estoy en la muerte estamos en la muerte ya vamos hacia la muerte derechito hacia la muerte y no hay opción se podrá aceptar o no la muerte se podrá aceptar o no pero de que vamos para allá vamos para allá no hay otra y no se trata de vivir plenamente hoy no porque entonces vivir plenamente hoy otra vez es una falacia del ego y entonces el ego dice ¿cómo vas a vivir plenamente? y el ego me inventa un chorro de cosas ya conocidas ah pues búscate esto búscate el otro haz esto haz lo otro porque el ego solo el ego solo vive de hacer y hacer y hacer y obtener y obtener y obtener entonces me va a engañar nuevamente ¿qué es lo que necesito empezar a comprender primero? ya vengo de la muerte tuve que morir para volver a nacer y ahora voy hacia la muerte estoy oscilando entre los dos estoy entre vida y muerte hay una meditación muy buena que se las vamos a dar el domingo los vamos a invitar al taller de la muerte pero de una vez les digo que no es venirte a morir porque luego la gente se confunde ay ese día nos vamos a morir y ya vamos a apreciar la vida vas a aprender si a morir pero a morir a todo lo acarreado a morir a todo lo acumulado a morir a tanta pendejada que está chingue y chingue en cada momento en la mente que aunque tú dices ya no voy a pensar ya estás pensando que no vas a pensar y a todo lo que resistes persiste vas a pensar más sin embargo a los que no van a venir al taller les voy a regalar un dulcecito para que no se vayan tristes pueden darse cuenta de cómo es la muerte y de cómo es la paz en la muerte si hoy llegan a su casa y exhalan completamente exhalan sueltan el aire o sea mueren dijimos que inhalar es vida ya exhala inhalo vida y se cierra y se cierra con la muerte y se abre y se cierra y es un ciclo la gente cree que respira paralelamente no no puedes respirar paralelamente te ahogarías es un ciclo es un círculo inhalas exhalas nada más exhala no inhales nada más exhala lentamente exhala exhala y mantente lo más que puedas deja que tu cuerpo tome la respiración a través de los poros deja que los poros sean los que respiren lo más que aguantes porque los poros respiran si están de acuerdo si a todos nos sellaran los poros si nos pusieran pintura y nos sellaran los poros moriríamos entonces los poros inhalan y exhalan los poros y nada más va a llegar el momento en que de pura exhalación claro cuando ya no soportes inhalas y no te mueres y me van a venir a reclamar a la familia exhalas pero va a llegar un momento en que sientas una profunda paz una tranquilidad ¿por qué? porque cuando tú estás exhalando completamente cuando estás a punto de morir el ego no tiene entrada que ausencia de ego equivale a paz tranquilidad armonía pero hazlo claro tu ego te va a decir mañana y mañana va a decir el lunes hay que empezar la semana bien hazlo como una simple práctica y vas a y vas a a saber lo que son los resultados el ego tiene mucha fuerza para esto entonces ¿qué es? ¿qué es? es decir voy a vivir no todo eso es hace hace unos yo dejé de venir aquí estos días porque me enfermé salí me me tuve fiebre para pronto entonces me dan unas pastillas para la fiebre y otras para la infección y no me tomé la de la infección me tomé la de la fiebre digo no le echo la culpa a Florecita aunque ella se culpó porque me dijo se me olvidó dártela pero yo no soy un niño entonces yo dije estoy parando el síntoma que es la fiebre pero la infección y es exactamente lo mismo vive intensamente pero no estás no estás yendo a la raíz entonces vas a simular vas a andar fantaseando vivo intensamente ay en la madre qué bonito día buenos días señora luna buenos días qué hermosa noche ay vengan todos como aquel que amaneció bien crudo a las cinco de la mañana ya tenía un resto de sed y fue y se sirvió agua ¿cómo le supo? bien rica que empieza a despertar a toda su familia despiente despiente amaneció bien rica el agua es ser una experiencia individual por eso nosotros también el ego está fortalecido por las experiencias de todos los demás nos metieron todos sus experiencias no nos permitieron vivir nuestras experiencias nos dijeron cómo debería de ser me decía ahorita la compañera Denise me da gusto ver mucho joven a mí también a mí también me da gusto ver jóvenes que después de este de esta plática se van a atrever a empezar a vivir sus experiencias porque cuando hay libertad con responsabilidad sale una chulada de adolescentes vivos amorosos cariñosos pero más que nada vivos dispuestos a vivir como venga son los chavos los que necesitan ya los que están pasadones pues también ya también se pueden alivianar pero hay que echarle muchas ganas pero qué bueno que la juventud se dé cuenta me están pidiendo que repita un curso que di bueno no un curso una conferencia sobre qué hacer con los hijos pero más bien lo que estoy pensando con flores que le demos uno a puro chavalo a puro chavalo que comprendan la vida espiritual porque los chavos la agarran más rápido que el adulto como que el adulto está más caseteado y se le hace más difícil el chavo como que como que la puede prender más rápido entonces la solución es esa no no tapar el efecto o sea no es de disimular pues para qué simular para qué simular para qué estar este que es que programando a la mente otra vez pues si la programas otra vez entonces vas a ser un muerto riente nada más un muerto que se está riendo nada más se está riendo y está y está cantando como como mi respeto es para los optimistas cuando me invitaron a compartir con qué gusto me recibieron y me cantaron únete a los optimistas y esto y el otro y a toda madre y ya después ya expuse el tema fue equilibrio emocional y ya no me volvieron a invitar se quedaron bien pesimistas después todo único recuerdo que les comenté es todo el tiempo que ustedes aprendieron a ser optimistas en hora y media valió mal si el optimismo fuera real el más pinche negativo que venga no los pone así entonces estamos disimulando vivimos disimulando vivimos engañando vivimos enmascarados por eso no podemos sentir esa esa alegría de vivir verdaderamente se puede sentir sí pero ausencia de ego ausencia de ego es paz es amor ahí ya no hay elecciones ahí ya no hay esperanzas ahí ya no hay expectativas puedes llegar hoy y mañana decirme adiós y te voy a abrir la puerta o yo me puedo retirar en cualquier momento porque el amor es libertad no podemos hablar de amor sin libertad por ahí dicen y cualquiera se puede ir con la finta lo maneja mucho en esos grupos que manejan la familia la familia y por ahí los escucho luego llego luego llego a compartir y no falta uno que está antes de que yo pase y los escucho con todo respeto pero que dicen hoy tengo hoy tengo si sigo conservando la familia voy a tener quien me arrime una medicina una inyección un pinche alcaselcer voy a tener o sea entonces tú quieres un enfermerjo de tu pinche es que no has comprendido a Job que dice solo vine y solo me voy encuerado llegué y encuerado me voy o sea que pasa si tú estás soportando toda la vida a tu vieja con tal de que te sirva de enfermera y se muere antes que tú en balde la mantuviste en balde le compraste todo lo que quiso y tú te quedas bien resentido no solo con tu vieja con el poder superior también le vas a decir adiós son chingaderas tanto que porque también eso es parte del ego o no es parte del ego trata bien a tu familia para que te sirvan de enfermeros yo por eso aplaudí mucho en una ocasión que llegué voy a hablar de un compañero no creo romper su anonimato ya descansa en paz pocos de los que yo admiro ángel y miestra no sé si oyeron hablar de él de mucho tiempo en una ocasión fui a compartir a la colonia en albarte y me dijeron un puñado de alcohólicos como si me hubieran odiado supiste que acaba de morir ángel y miestro no sabía cabrón no me digas apenas tiene unos días hace poco y que crees chingó un morador de años y murió solo hombre sus hijos en el gabacho pues su vieja ya ni estaba murió solo le digo ¿a qué forma tan chingona de morir? entonces él sí supo vivir cabrón sin apegos o todo dependencias no anduvo de arrastrado con un hijo porque ese es el riesgo cuando vives a un hijo cuando vives esperanzado a un hijo te puedes topar con que quedes resentido con el hijo te pueden mandar a chingar a tu madre el hijo antes de que tú lo mandes mejor apuera y yo ¿saben qué dije? yo dije puta madre chingón la muerte de de Ángel Iniestro chingón solo decían que sus cuerdos estaban llenos de reconocimiento pues que bueno se le reconoció lo que compartió pero eso es todo no sé si haya tenido ego o con ausencia de ego pero lo importante es que si él hubiera querido hubiera muerto acompañado de alguien porque para todo hay una forma con su ego tan chingón que tenía el alcohólico como yo puede uno manipular a Juan de la chingadera a través de la culpa y a través de la culpa regálame un vaso con agujita y atiéndeme y esto y el otro entonces no hay más que morir al ego y no es tan difícil morir al ego ni se trata de decir ya me quedo sin ego no porque sin ego te mueres también entonces sin mente ¿qué vas a hacer? sin mente ¿qué vas a hacer? ah pero una cosa es decir voy a servirle al ego voy a ser esclavo del ego a voy a agarrar mis experiencias pasadas para sacar ese provecho para vivirla soy hoy mi ego me dice no te acerques tanto a la lumbre porque te vas a quemar bueno no me acerco me lo está diciendo mi ego me lo está diciendo mi experiencia de mi vida es muy diferente ahí el ego me sirve ahí el ego es mi esclavo yo soy su dueño me sirve lo que he vivido para ya no tropezarme porque también son experiencias pasadas que están en el ego claro aquí la bronca es cuando el ego me manda al futuro con mis pensamientos al futuro el pasado al futuro y empiezo a tenerle miedo a la muerte y entre más miedo tengo a la muerte más trato de aferrarme a la vida más trato de abrazar la vida y quien abraza la vida con tal de que no se vaya con tal de vivirla es como abrazar el mar se te va a escapar cuando te des cuenta no traes nada de mar no puedes abrazarlo es como atorar el amor cuando te adueñaste de ese amor chin te diste cuenta que ya no era tuyo no puedes abrazar a la vida no puedes encadenar el amor me acuerdo de esas palabras de Facundo Cabral que en paz descanse decían así fui a una librería y te compré un libro mi amor fui a una florería y te compré unas flores mi amor fui a la serrajería y te compré una cadena mi amor fui al mercado de esclavas y no te encontré y yo dije ¿cómo? ¿qué quería decir? traté de enamorarte con el intelecto no pude con el romanticismo traté de atarte encadenarte y cuando te vi ya no eras mía ya no estabas ya no estabas quiso amachinar el amor no se puede amachinar la vida no se puede lo que me tiene aferrado a la vida lo que me la forma porque ustedes han de preguntar bueno ¿y cómo es que me estoy aferrando a la vida? ¿de qué manera me estoy abrazando a la vida? muy fácil ¿por qué buscas la seguridad? ahí te puedes dar cuenta hasta qué grado estás abrazándote aferrándote a la vida ¿cómo buscas la seguridad? la seguridad de una persona la seguridad de un billete la seguridad de algo estable ¿cómo buscas la seguridad? y en la seguridad siempre tendrás miedos siempre estará la muerte en la seguridad ¿qué hay que hacer? perder la seguridad no hay nada seguro por ahí decían más que la muerte no hay nada seguro y empezar a grabar eso en el ego en el mismo ego no hay nada seguro ahorita estás y al rato no estás puedes serme fiel como no me puedes ser fiel me puedes pagar mi lana como no me puedes pagar puedes salir de blanco como puedes salir de mezclilla puedes ser un hijo honorable como puedes ser un hijo de pinche madre pero en esa seguridad en el querer tener segura una casa en el querer tener segura una familia quedas muerto ahí está muerto ahí está muerto como como si metieras a alguien para que no lo dañara el medio ambiente como si lo encerraras encierra un niño en una casa y no le di y no permitas que le pegue nada que tienes adentro un muerto un muerto cuando estamos hechos para la vida y por lo tanto para el riesgo solo así se puede entender la vida el riesgo en cada momento a morir a morir al ayer estando en el aquí corriendo el riesgo del aquí para poder sentir la excitación que solo se siente en el presente cuando ya es del pasado ya no es excitación ya es un recuerdo ya es muerto y aunque yo le quiera hacer que hermoso la pasé ya no es lo mismo que en el momento en que lo estoy pasando ahorita nuestro momento es este aquí estamos ahorita este es el único momento que podemos disfrutar este dentro de un momento ya va a ser recuerdo ya también va a ser recuerdo es eso y es eso compañeros lo que les puedo compartir no sé si se comprendió no es tan difícil es ya no se trata nada más quisiera recalcar esto para que no los engañen su ego de decir soy feliz voy a vivir profundamente mi vida voy a ser simplemente comprende como todo lo estás viviendo a través del pasado que te avienta el futuro y los quiero invitar ahorita los voy a invitar Flor a vivir este taller les comentaba les comentaba a mis compañeros allá en la hacienda hace que 15 días les comentaba que este taller que este taller que voy a dar el sábado y el domingo a mi me lo hicieron en calidad de urgencia me lo hicieron hace 24 años me lo hicieron a mi pero fue en calidad de urgencia yo estaba en una depresión terrible y me hicieron este taller que es el que les voy a compartir el sábado y el domingo el taller de la muerte si se llama el taller de la muerte morir a todo lo acumulado no es no es morir a tu físico eso es otra cosa morir a todo lo acumulado que es lo que no te permite vivir hoy y que es todo lo acumulado el mí tus pensamientos todo lo grabado todo lo programado tus hijos tu pareja morir a todo para poder vivir gracias Dios los bendice Dios los bendice